Bueno, y continuando con más noticias importantes, también tenemos que uno de los hombres que hace temer a Nicolás Maduro es Alex Zapp, su testaferro. Así como lo están escuchando, estamos hablando del colombiano que lo quiere hacer pasar como venezolano. Para que lo liberen, señores, en donde han asegurado que el gobierno de Joe Biden por ningún motivo va a negociar la salida de Alex Zapp de los Estados Unidos. Y han advertido hace algunas horas que se acomoda un nuevo juicio para inmediatamente entablar una negociación directa con este hombre, que tiene muchos secretos y miles de millones de dólares guardados de Nicolás Maduro. Alex Zapp cumplirá un año ya preso en los Estados Unidos, mientras la dictadura de Nicolás Maduro sigue presionando por su liberación. El empresario colombiano todavía no tiene fecha para el inicio de su juicio por lavado directamente de dinero. Pero repito, señores, el gobierno de Joe Biden, que dice que este hombre negocia inmediatamente, dará pruebas contundentes para la captura de altos funcionarios de Nicolás Maduro. Y ahí en esa lista estaría Silvia Flores, nada más y nada menos, y el mismo dictador venezolano. Les repito, Alex Zapp, este hombre es una pieza bastante clave, muy importante en la caída de Nicolás Maduro y Estados Unidos. Ha asegurado que será la fecha importante y el próximo movimiento será negociar y darle beneficio para que entregue a Maduro y a todos sus aliados. Nicolás Maduro sabe perfectamente que por todos lados, señores, lo están traicionando y que sus horas realmente cada vez más se reducen. Están contadas. Las horas del dictador en Venezuela se le están acabando en el poder, ya que la presión internacional, Alex Zapp, señores, han asegurado que ya repitieron que está listo para colaborar con la justicia norteamericana. Una negociación que le brinde beneficios porque Maduro ya no lo pudo sacar de Estados Unidos, señores, de la cárcel de Estados Unidos. Así que todo quedó así, así que el dictador, por lo tanto, se encuentra preocupado por lo que pueda llegar a decir o hacer Alex Zapp su presunto testaferro. Así lo como lo están escuchando, mis amigos. Mucha atención a esta noticia del día. Transferencias de misiles estarían autorizando al país norteamericano para entrar por Nicolás. La transferencia de misiles de largo alcance del Medio Oriente a Venezuela no es aceptable para el país norteamericano y no será tolerada ni permitida. Así lo ha dicho Elliot Ablans. Haremos todo lo posible para detener los envíos, pero si de alguna manera llegan a Venezuela, serán eliminados allí. Y es que ahora Nicolás ha dicho que quiere comprar misiles del Medio Oriente nuevamente. A pesar de que no hay una información en detalle sobre esta compra, ahora Nicolás vuelve y repite lo que el país norteamericano no quiere escuchar. Las reacciones del país estadounidense obedecen a que el Departamento de Estado ha identificado como misiles balísticos y armas convencionales. Ya se había advertido en el mes de agosto pasado por... ...de que el país norteamericano nunca va a permitir eso. A pesar de que no hay en concreto algún tipo de transferencia, pero al parecer la inteligencia del país norteamericano está obteniendo estas pistas. Debemos seguir luchando contra el terrorismo donde aparezca. Y no me refiero solamente a aquellos que detonan bombas y tiran armas, sino las redes que los facilitan. Por ejemplo, el régimen de Maduro que viene apoyando y recibiendo a grupos como disidentes de la FARC y el N. Los informes de inteligencia han revelado en años recientes las fuerzas especializadas de injerencia internacional que buscan establecer en Sudamérica a través de Venezuela y que operan, por supuesto, desde la Embajada del Medio Oriente de Caracas, la cual está protegida por el régimen de Nicolás. Por otra parte, la administración autorizaría un ataque si Nicolás tiene armas de gran alcance. Es un hecho y es lo que ha dicho Elliot Abraham. Nicolás nuevamente ha dicho que sería buena idea comprar misiles al Medio Oriente, donde misiles por parte de Nicolás. El Departamento de Defensa de Estados Unidos apuesta de manera explícita por una intervención militar en Venezuela con el apoyo de los gobiernos satélites en la región. Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Guyana tendrían la misión de organizar las provisiones de las tropas. Ya el Granlin tomó la decisión consciente e inmediata de dejar el régimen chavista a su suerte y se deshizo de gran parte de sus intereses en el país venezolano. Aquello ha dejado a Nicolás en una situación desesperada y su única opción todavía es entregarse cada vez más al Medio Oriente. Tropas y el apoyo logístico y médico en una operación militar bajo bandera internacional. Todo bajo la supervisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Es lo que leemos en el llamado Golpe Maestro o Master Truck. Documento firmado por comandante en jefe del Comando Sur para quien en Venezuela el momento ha llegado. Llama a incrementar todas las vías de ataque. Por ejemplo, continuar endureciendo las condiciones en las Fuerzas Armadas venezolanas hasta forzar un golpe de Estado. Acora se entrega a los del Medio Oriente para mantenerse en el poder. Y es por eso que estos han aceptado enviar a Venezuela gasolina, pero también a... Y esto ya lo sabemos. Lo que va a ocurrir, llegaran a haber un movimiento cercano, evitarán que llegue cualquier buque del Medio Oriente al país caribeño. Todo esto será confiscado y si se resisten, habrá que responder. Y si intentan evadir las sanciones, llegan, detectan armas en Venezuela. El país norteamericano tendrá la autorización para entrar y destruir estas armas en el país venezolano de Nicolás. Continuamos con más noticias. O multiplicar el tráfico de combustible y otros bienes. El movimiento de los paramilitares y el tráfico de drogas en la frontera con Colombia para provocar incidentes armados. Reconoce que la oposición venezolana no tiene poder suficiente para poner fin a la pesadilla chavista. Por sus disputas internas, escasez de raíces y corrupción. Por ello, apuesta por hacer más crítica la situación de la población, alentando la insatisfacción popular mediante el desabastecimiento. Las vías, las mismas utilizadas hasta ahora. La descapitalización del país. Atención a esta información importante. En alerta roja se encuentra el país norteamericano, luego de que se dio a conocer dos nuevos secuestros por parte del régimen contra del pueblo opositor. Las desapariciones fueron registradas el día de ayer por grupos de inteligencia de Nicolás, quienes raptaron al periodista venezolano Ronald Carreño y a dos personas inocentes del parlamento opositor. Estos actos incrédulos deberán ser castigados por la justicia norteamericana. Nicolás está sobrepasando cada vez más todos los límites de intolerancia en el país de Venezuela. Ante todo esto, el país norteamericano ha anunciado una inmediata reunión para decidir así, de una vez por todas, un golpe militar que acaben con la dictadura definitivamente en Venezuela. Colombia y Brasil estarían apoyando esta opción de la inminente intervención militar para expulsar al régimen del poder. Ya la comunidad internacional, al observar toda esta situación, dice que están muy preocupados por tantas violaciones de derechos humanos en Venezuela y han afirmado que lo mejor que pueden hacer es dar luz verde para que todo el armamento, como aviones, tanques de guerra y buques que se encuentran en el Caribe, entren al país venezolano y principalmente hasta la ciudad de Caracas, donde se encuentra el dictador Nicolás y sus funcionarios para derrocarlos definitivamente del cargo. La fuga de capital, el deterioro de la moneda, la aplicación de nuevas medidas inflacionarias y la obstrucción de todas las importaciones. Y un elemento clave, todo ello debe causar víctimas para poder magnificar frente al mundo la crisis humanitaria a la que está sometido el país. Donde entran las capacidades de la guerra psicológica del ejército de Estados Unidos, que debe diseminar en medios y redes sociales mensajes que ridiculicen al presidente Maduro, que lo liguen al narcotráfico y lo presenten como una marioneta de Cuba. Después de todo esto, ¿a alguien le queda todavía alguna duda? Y señores, así como lo están escuchando, la gestión de Juan Guaidó se ha convertido en una crítica dentro de la oposición, donde han dicho que Guaidó no ha pedido de manera formal, de manera firme, la opción de la fuerza, y donde le han exigido la aprobación del artículo 187, número 11, que fuera más fuerte con esa decisión, como empujar al TIAR y que además solicitara la responsabilidad de proteger. Como sabemos, Juan Guaidó lo hizo, pero realmente esto lo que ha contribuido fue a generar una expectativa en todos los venezolanos. Ellos lo que quieren ya es una intervención de inmediata. ¿Cómo puede llegar el país de Venezuela a tener estabilidad con estos grupos armados, con los colectivos y también con esas organizaciones terroristas que hacen vida allí?